Esta situación también me la habían estado preguntando mucho, entonces qué bueno que encontré esta figura para que se pueda aclarar este tema. Aquí vamos a irnos a la sección 250-26, esto es dentro del contexto de la puesta a tierra, ¿no? Vamos a ver lo de la unión de otras envolventes. Dice, inciso a generalidades, las canalizaciones metálicas, charles para cables, armadura de cables, blindaje de cables, envolventes, bastidores, cerrajes y otras partes metálicas no portadoras de corriente que están destinadas para uso como conductores de puesta a tierra de equipos, con o sin el uso de conductores de puesta a tierra de equipo o suplementario, se deben unir cuando sea necesario para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir en forma segura cualquier corriente de falla que probablemente le sea impuesta. Cualquier pintura, esmalte o recubrimiento similar no conductor se debe remover de las roscas, puntos de contacto y superficies de contacto o las conexiones se deben hacer por medio de rajes diseñados para hacer que esta remoción sea innecesaria. O sea, el espíritu de esto es que se garantice la continuidad eléctrica. De las partes metálicas no portadoras de corriente en corrupción normal, ojo, que están destinadas para uso como conductores de puesta a tierra de equipos, ¿sí? Entonces, ojo con esto, es la sección 250 y 96, unión de otras envolventes. Y por ejemplo, en la sección 250 y 148, habla de la continuidad edificación de los conductores de puesta a tierra de equipos a las cajas. Me hablaban del famoso tornillo, de cómo debe ser el tornillo ese de puesta a tierra, ok, aquí lo vamos a ver. Cuando los conductores del circuito están empalmados dentro de una caja o terminan dentro o soportado por una caja en un equipo, cualquier conductor de puesta a tierra de equipos asociado con estos conductores del circuito se deben conectar dentro de la caja o a la caja con los dispositivos adecuados para el uso. Pero, esta palabra es clave, con los dispositivos adecuados para el uso, y según un inciso A, inciso E, y tiene una excepción, no se exigirá que el conductor de puesta a tierra de equipos permitido en 250 y 146, inciso D, esté conectado a otros conductores de puesta a tierra de equipos o a la caja. Ojo, aquí nos vamos a llevar esto, inciso A, conexiones. Las conexiones y los empalmes se deben hacer según 110, la sección 110-14, inciso B, excepto que no se requiera aislamiento, inciso B, continuidad de la puesta a tierra, lo que decía, que se debe de asegurarse que existe la continuidad de la puesta a tierra. El arreglo de las conexiones de puesta a tierra debe ser tal que la desconexión o el retiro de un contacto, una luminaria u otro dispositivo alimentado desde la caja no interfiera ni interrumpa la continuidad de la puesta a tierra. O sea, tú puedes, por ejemplo, quitar un contacto porque ya se quemó, lo vas a cambiar por otro, pero las conexiones deben de hacerse de tal manera que, aunque empieces el contacto, la continuidad de la puesta a tierra sigue intacta. Inciso C, cajas metálicas, debe hacer una conexión entre uno o más de los conductores de puesta a tierra de equipos y la caja metálica por medio de un tornillo de puesta a tierra que no debe ser usado para ningún otro propósito. O sea, es un exclusivo tornillo para eso, entonces os lo voy a mostrar. Un equipo para puesta a tierra o un dispositivo de puesta a tierra aprobados. Entonces, ¿cómo hacer esto? Esto se hace a través del... se puede hacer con el grounding clip o se puede hacer con el grounding screw que es un tornillo exclusivamente para ser utilizado para puesta a tierra. ¿Sí? No es cualquier tipo, o sea, no es un tornillo o todos los cables, o sea, esas... que vas a una ferretería y no. Y compras, no, no, no. Esos no están permitidos. Es exclusivamente un tornillo, un grounding screw, un tornillo para la puesta a tierra exclusivamente. Exclusivamente para la puesta a tierra, es hasta verde. ¿Sí? Y se debe de poner el grounding screw con su grounding pick tile y tienes aquí su capuchón y todo bien hecho en la puesta a tierra. ¿Sí? Pero con accesorios que son para puesta a tierra, no hechizos en obra. Todo esto tiene que ser aprobado para ser usado para puesta a tierra. Ojo con eso. ¿Sí? Siempre les traigo yo un amarillo. Lo que nos llamamos como información relevante. Dice, inciso A, generalidades, las... canalizaciones metálicas, charlas para cables, armadura de cables, lindaje de cables, envolventes, bastidores, cerrajes y otras partes metálicas no portadoras de corriente que están destinadas para uso como conductores de puesta a tierra de equipos con o sin el uso de conductores de puesta a tierra de equipos suplementario se deben unir cuando sea necesario para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir en forma segura cualquier corriente de falla que probablemente le sea impuesta. Cualquier pintura, esmalte o recubrimiento similar no conductor se debe remover de las roscas, puntos de contacto y superficies de contacto o las conexiones se deben hacer por medio de rajes diseñados para hacer que esta remoción sea innecesaria. ¿Sí? Las cajas metálicas. Las cajas metálicas se debe hacer una conexión entre uno o más de los conductores de puesta a tierra de equipos, como está la figura, y la caja metálica por medio de un tornillo, el Skull Grounding Screw, un tornillo de puesta a tierra que no se debe usar para ningún otro propósito, un equipo para puesta a tierra o un dispositivo de puesta a tierra aprobados. Todo esto tiene que estar aprobado. ¿Sí? El Grounding Clip, el Grounding Screw, todo esto tiene que estar aprobado para su uso como tal. ¿Sí? Espero que les haya sido útil este video.